Muy bien, ¿era tan jodido o no? No, pero bueno, a ver Da rollo Ya, ya Ya, pues todos Sí Sí, porque esto lo que hace es que no pueda venir críos, entonces Hostia, la vía esa me pareció bastante guapa, eso por la aproximación Patacons Ah, y mola porque mira, el paso este peludo lo puedes hacer chapao Si llega la vaga Creo que sí Sí, sí que llega No, 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 no Aquí hay un pasito de pisar la roca Y el segundo también se va a pisar Hombre, la sensación es más alpina, eh, con el aire Aquí das plomo a un chic Vete parando en las grapas, eh, si quieres Ah, mira, y ahí hay químicos de otra vía Sí, sí Pisa las vías, tío Lo único malo No, 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 no Gracias.